Fue el ataque en suelo estadounidense más grave desde Pearl Harbor. La fecha del 9-11 quedó en la historia y Estados Unidos no la olvida. Aquí en las orillas del Potomac nos encontramos de nuevo en ese lugar donde se recitan los nombres de nuestros amados caídos, donde se tallan en bancos de acero y granito a través de estos salones sagrados, quienes serán recordados para siempre. El grupo islamista Al-Qaeda lanzó un ataque coordinado con aviones secuestrados contra sitios estratégicos el 11 de septiembre de 2001. Miles de personas murieron. Uno de los sitios fue este lugar en Pensilvania, desde donde habla Trump y donde cayó el vuelo 93. Otro sitio de homenaje fue el edificio del Pentágono, también atacado. En Nueva York, en el World Trade Center, que aportó la mayoría de muertos, los familiares de las víctimas se reunieron a recordar sus nombres. Mi esposo era un chef y regresó al edificio luego de salir para cargar a una mujer afuera que era cuadrapéjica. Cargarla desde el piso 84. Él y otros tres trabajadores no lograron salir. El ataque a Estados Unidos sirvió a ese país para legitimar las guerras posteriores en Afganistán e Irak y marcó un nuevo tipo de guerra irregular que cambió el mundo en su llamado a la lucha contra el terrorismo.